Hola, ¿vives aquí? Eh, sí, creo que sí. Sí, lo vi en el buzón. Ajá. Perdona, es muy tarde, molesto. No, no, no molesta para nada y... Bueno, tarde según... ¿Para qué, digo? No, pasado por aquí me entró como morriña. ¿Cómo no nos despedimos en la gala? Muy mal por tu parte, sí, lo pensé. Muy mal, sí, sobre todo por mi parte. Eh, no sé, digo que lo tendremos que arreglar, ¿no? Para eso venía. Nos vemos mañana. ¿Mañana? Sí. ¿Tienes ahora, no sé, algún plan esta noche? No. Bien. ¿Pasa? Sí. Un cerdo. La niña. La niña. La niña. Sí, la niña. Bien. 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 Bien.